La espesura de la Sierra Maestra ropó a un ejército de jóvenes que bajo preceptos martianos fundaron la Revolución de Enero, pero antes de la victoria final sobrevendrían tiempos decisorios para el futuro del país. Una vez derrotadas las fuerzas de la tiranía en la campaña del verano de 1958, las columnas del ejército rebelde invadirían el territorio nacional. Ya desde junio de 1958, Fidel, a través de rebelde, estaba manifestando esta singular estrategia para alcanzar el poder político y derrotar definitivamente la tiranía de Batista. Como preclaro estratega militar, Fidel concibe la idea de conducir una columna invasora desde la Sierra Maestra hasta Pinar del Río. La misión exigía del ímpetu del comandante Camilo Sinfuegos, reconocido por lograr cohesión y disciplina en la tropa. El avance de la fuerza guerrillera que se honró con el nombre del general Antonio Maceo era esencial para extender la lucha hasta la Sierra de los Órganos. En tanto, otra columna nacía bajo las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara para ocupar posiciones estratégicas en las villas. Por eso Fidel crea la columna número 8, Ciro Redondo, con la misión de avanzar hasta las villas y crear un frente compacto de lucha contra la tiranía de Batista y lograr, sobre todas las cosas, la unidad revolucionaria. Granma volvía a ser escenario de una de las contiendas que acrisolaba la patria e indicaba el camino hacia la libertad plena. Con la invasión a Occidente, Camilo y Ernesto no solo asumieron la hazaña, sino que como valederos hermanos de convicción, empeñaban una vez más sus vidas por el triunfo definitivo de la isla. En Granma, Ariadna Corona, sistema informativo de la televisión cubana.